La chancla voladora, la chancla voladora ¡Apulador! ¡Apulador! La chancla voladora, la chancla voladora Todo en el ayer, yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda toca el vino Tengo que me hace vibrar Todas las chicas nos miran Como una se escaparán ¡Apulador! ¡Aviente uno de quinientos, compa! ¡Que viva la quebradita! ¡Viejo polla! ¡Apulador! 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 Los números hechos Me dicen que hay infracción Las cifras de ochenta Y voy a ciento treinta Lleno de desesperación Pero hoy contento Ya estoy regresando Y en todo ese tiempo Te subo a extrañar Día de recuerdos En la lejanía Siempre amada de ti Traigo las alertas Llenas de ilusión Y los sentimientos Llenos de emoción Estando tan lejos Tú me hiciste falta Y estoy regresando a ti ¡Gracias, gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Mi claro mirar de tus ojos Me hacen desvanear Puedo mirar el fondo de tu alma Más claro que un manantial Puede tu sonrisa ser feliz Mi corazón es un reír Puede tu mirada acariciar Mi cuerpo y hacerlo temblar Niña, 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 linda Vuelves loco a mi corazón Niña, niña, me hago tu sonrisa Te has enamorado como yo Y empiezas a desvanear Mi corazón y malditar No es algo igual a ti Quiero a ti ¡Gracias! ¡Ya vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, mis hermanos! ¡Gracias, gracias, gracias!